y muy buenas amiguitos como pueden ver chicos no se encontraron de regreso al canal luego de una semanita de tristezas y cositas y sin luz sin internet sin señal para el teléfono sin internet el teléfono sin agua sin nada pero bueno ya estamos de regreso las cosas ya parecen bastante más tranquilas más normales así que bueno pues vamos a jugar un poquito en el día de hoy voy a traer un poquito de player 1 battlegrounds no sé cuándo tengamos directo probablemente después del miércoles tengo examen martes y miércoles así que si todo sale bien pues tendremos examen tendremos examen madre mía estoy pensando en mis cosas de la universidad lo siento chicos tendremos directo durante el miércoles no jueves jueves probablemente el miércoles y salgo del examen el miércoles pues tendría tiempo a lo mejor miércoles no lo sé pero por el momento no voy tengo que reponer todos los demás que perdimos durante el huracán y todo eso ya saben cómo funciona la universidad así que con un poquito de suerte y digo un poquito a ver alguien cerca 11 de red y todo me parece bien se nota que el internet no está no está muy muy religioso que digamos no esperemos que aguante lo suficiente como para hacernos una buena partida al menos llevarme a alguien por delante yo con con yo con con matar a alguien ya soy feliz obviamente el que tenemos por aquí bueno no es lo mejor pero oye si me cruzo con alguien ya por lo menos puedo darle un fuetacito no es mucho pero es lo suficiente como para ponerme un poquito más feliz de lo que estaba nada por acá chalequito nivel 2 cargador de que si yo que vámonos para la próxima casa y tenemos que ir hacia arriba así que vamos a lutear esto lo más rápido posible casquito de motora que tenemos por aquí una uzi bien esto esto ya esto ya se pone un poquito más interesante no vamos a cambiar la uzi para primaria cosa de que si hace falta reventar a alguien pues lo reventamos a tiro limpio esperemos que lo del retraso de red ya haya pasado y no tengamos más problemas con eso ojo casco nivel 2 y una pistolita que vamos a recargar también por si las cosas se ponen intensas esperemos que no pase pero como no se sabe qué va a pasar vamos a coger la pistola en caso de que esto ya me gusta un sartén y unas vendas esto mejora por momentos y tenemos por aquí una holográfica y un compensador de smg que se le vamos a hacer lo vamos a poner a la la uzi la mini bus y ésta pero es y es ya a ver qué tengo por aquí nada por acá nada por aquí nada por acá tampoco nada por aquí bueno la verdad que el lute en estas casas hoy está un poco pobre y cuando digo poco me refiero bastante se supone que yo vaya para allá no para arriba a ver dónde está la zona porque estamos aquí al lado así que no hay necesidad de tengo la luz de mi cuarto también con los bajones de luz que hubo ayer la luz está aprende y apaga aprende apaga y parece que estoy en una discoteca mientras grabo esto más o menos todo tranquilo no hay disparos por el momento lo cual me alegra un montón porque no estoy nada listo para pelear para eso es un lagazo de el retrasito de red no vamos para arriba y ya veremos qué tal cómo se comporta todo no queremos así tenemos un poquito de suerte y encontramos a alguien luteando o alguien de espalda alguna mierda vamos a ver para acá entonces porque con mi suerte hoy probablemente me coma las bombas porque hoy estamos un poquito parece que hoy estamos un poquito gracioso con lo de las bombas y eso así que mejor continuar por aquí lo tenemos aquí arriba y nos vamos me prefiero evitar la zona de las bombas no por el momento al menos no aquí arriba a veces hay una scar en una de las cajitas de estas que vamos a ver ahora yo creo que es la de la derecha que siempre casi siempre hay una scar pero bueno eso es yo soñando no en la de la derecha aquí en la casita está detrás del mueble a veces hay una scar por ahí pillina que tenemos por aquí tenemos cargador de pistola extendido que tenemos por aquí nada en serio ahí es que aquí frente es que siempre está la scar o casi siempre pero bueno vamos para adentrarnos a zona entonces así podemos pillar a alguien yo creo que ya la bomba no me va a caer así que exactamente vamos a adentrarnos un poquito más quedamos 64 quedamos un montón todavía para pero bueno poco a poco no poquito a poquito suave suavecito como dice luis fonsi a ver por acá todo tranquilo por el momento esas casitas son demasiadas abiertas demasiadas ventanas y como que pasando no como que hoy no quiero morirme de eso gracias ok eso ya me gusta un poquito más tenemos un compañero moviéndose a toda velocidad creo que va a ir a esa zona de allá tenemos la zona de la escuela por acá si tenemos suerte y vemos dónde se detiene si es que se detiene podríamos limpiarle la cabeza ok acaba de entrar por la puerta principal vente nene ya sé que me viste yo sé que me viste en serio se está arrastrando por ahí dónde vas para dónde vas loco que tenían nada más balas de escopeta y una mira de estas bueno a lo mejor no valió la pena matarlo porque me quedé sin munición pero oye es un kill así que ya estoy más que contento con eso vamos a meternos aquí adentro a curarnos por lo menos no 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 vamos a ponernos una venda mejor creo que es un poquito mejor ponernos vendas uno ahí va el primero ahí va el segundo ahí va el tercero y nos curamos acá hacemos lo mismo yo creo que nos podemos poner una más si no me equivoco y yo con eso estamos perfecto pues bueno vamos a evitar meternos a esas casas porque la cosa no es que pinte muy bonita ahí adentro así que vamos a meternos un poquito para acá evitando la zona de las casas esa no vaya a ser que me encuentre con alguien que me quiera dar un cariño como ese es una pena que el que haya matado no tenía mucho loot tenía escopeta y me bajó bastante vida lo que pasa es que te como madre mía la cantidad de gente que hay allá adentro aunque parezca que no la gente todavía se esconde me quedé que haya un segundito porque me juraría haber escuchado un paso por aquí a lo mejor es mi imaginación voy a cerrar las puertas para hacerle la trampa al tipo ese hay uno por allá disparando a diestra y siniestra quizás tenga la oportunidad de verle desde aquí a lo mejor pero no tengo suficiente munición como para pelear con él a largas distancias ni a cortas ni a largas así que por el momento yo creo que pasando vamos a pasar un poquito de esa gente no sé si se me estaba disparando está disparando a mí no están dando las balas así que pero definitivamente suena como ah no están peleando entre ellos bien pues vamos a aprovechar que están peleando entre ellos y vamos a lutear por aquí que esto es una zona de luteo bastante interesante o al menos casi siempre lo es aquí no han luteado aquí no han luteado aquí todavía no han luteado madre mía en serio ¿cómo es posible? ah tienen que haber luteado esto ya si definitivamente ya lutearon aquí bueno pero ¿por qué se dejarían tantos wettikin y tanta cosa? podría estar ahí campeando así que todo de limpio y aquí adentro todo limpio bueno pues ni idea de dónde está la gente ¡epa! viene un vehículo para acá ¿no? me parecía por un segundo que venía un vehículo para acá pero supongo que mis ojos me engañan probablemente así que el chalequito no me le hicieron daño en serio ¿dónde me dio el escopetazo el tipo de este? porque me vendría bien un arma un arma de larga distancia bueno media distancia un rifle ¿esto es un punto rojo? sí los puntos rojos sí me interesan bastante madre mía hay un tirdeo ahí pero una cosa es que me gusta que hayan balas de estos pero es que sin una AK o sin un arma que pueda usar no me vale de nada así que vamos a tener que ver ¿para dónde vamos? ¿estamos lejos de la zona? ¡wow! estamos estamos lejísimos de la zona hay que meterle patas pero patas patas así que vamos a cruzar por aquí eso es un vehículo ¡uh! a lo mejor a lo mejor a lo mejor esto puede mejorar el problema es que no sé cómo voy a pelear con la gente tendría que pelear a tiro limpio a tiro de pistola porque no tengo mucha munición tampoco para la para el resto de armas así que vamos a coger este vehículo y vámonos de aquí si tenemos un poquito de suerte si mal no me equivoco por aquí había un puente quizá estaba por acá arriba había un puente por aquí si no me equivoco si haga más para acá mira el puente ahí cruzamos ese puente estamos bastante tranquilos ¿puede haber gente esperándome al otro lado del puente? pues sí pero vamos a meternos a zona y luego que nos metemos a zona vamos a buscar un sitio donde podamos curarnos bien ponernos por lo menos un botiquín digo por lo menos un un Red Bull quedamos 40 así que no vamos tan mal vamos a meternos un poquito a zona vamos a meternos bastante zona por acá para estas casas de acá uno por ahí sí que nos vamos ven que ya estamos ya lo peor ha pasado así que vamos para adentro esas casitas son sitios de camperos así que yo no me voy a meter para allá a lo mejor a lo mejor estas casitas de aquí sí hay un vehículo por ahí así que creo que lo acabo de ver al tipo creo que acabo de ver un tipo moviéndose por ahí hmm hostia bueno esto ya es otra cosa ¿no? esto ya es otra cosa ¿no? vamos a ponernos un Red Bull puede haber un tipo por ahí así que con cuidadito recargamos nadie para acá ¿y dónde coño está el tipo que yo acabo de ver? pues yo te juro que acabo de ver un tipo pero no sé dónde está bueno yo qué sé estará por ahí escondido o lo mejor está en la otra casa hay un vehículo aquí nadie deja un vehículo aquí si no es porque porque le va a hacer falta así que de seguro tenemos un compañero por aquí a ver me gusta este sitio para cubrirme es bastante chulo el único problema es la montaña pero con suerte hay un montón de tiroteo por ahí abajo así que vamos a ver si la zona si deja otra vez para acá tenemos un vehículo aquí que cualquier cosa si la cosa se pone fea nos llevamos el carro y nos vamos a la zona es lo que yo creo que podemos hacer la zona cerró para aquí arriba así que vamos a movernos un poquito más hacia acá de hecho vamos a meternos a esta casa yo creo vámonos de aquí alguien disparando no es hacia mí así que nos vamos de aquí pero a toda velocidad olvídate de lo demás vámonos de aquí métele métele el acelerador a fondo que nos vamos para dentro de zona y nos vamos pero nos vamos a meter bien adentro de la zona esa zona no me gusta aquí el shooting range este es muerte segura casi siempre hay tantos sitios para esconderse que la gente se pone a campear en todos lados así que vamos a pasar un poquito del shooting range este y vamos a venir a una casa de acá por lo menos vamos a ver vamos a venir a esta a esta casita de aquí ajá bueno vamos a pelear entonces ahí estamos vamos a ponerle un puntillo rojo aquí muerto disparo a la cabeza nos ponemos el botiquín tranquilito aquí que nadie nos vea vamos a ir a lutear a ese mamarracho antes que nada vamos a lutear esto la dejamos abierta por si acaso se pone la cosa tensa vamos a tirarnos al piso aquí y vamos a lutear a este tipo que estaba ciego no sé cómo no me dio supongo que porque se estaba cubriendo ok que tenías amigo mío cargador ampliado tenías balas de oh si tenías claro que sí y tenías también esto que te las voy a coger todas bueno no todas pero algunas por lo menos no puedo coger más de esto te voy a poner una mira de estas te voy a poner un cargador rápido te voy a poner uno de estos que más que más que más que más 62 balas bueno vamos a dejar todas estas balas vamos a dejar las balas de estos vamos a dejar déjame coger 50 estas balas déjame cogerlas todas perfecto no tenemos mira más larga eso es un problema serio vamos a meternos a la cabina esta recargamos el arma vamos para dentro de zona y aquí nos vamos a esconder hasta que la cosa se ponga menos tensa vamos a observar todas las ventanas con suerte con suerte podremos hacer una limpiecita bastante tenemos dos kills no está nada mal tenemos 40 balas para esto quizás no tenga un silenciador de acá me vendría de perlas pero va a estar difícil conseguir un silenciador la zona viene por ahí así que cualquier tipo que venga de esa zona va a tener que parar un momento o va a tener que correr hacia donde de mí principalmente esta gente de aquí no me quiero parar mucho porque si alguien se asoma por ahí va a ver que hay un vehículo y de seguro va a querer un poquito de calor así que como que no vamos a guiar hasta este vehículo hasta este montañita de acá vamos a guiar hasta allá o bueno podemos irnos a pie yo creo ya somos poquitos podemos así lo único que me gustaría tener una por cuatro por lo menos para poder mirar para afuera nadie se arriesgaría un airdrop a esta hora yo espero sería un poco tonto de su parte arriesgarse por un airdrop pero bueno hay gente que lo hace hostia allá arriba hay una SKS silenciada no están disparando a mi pero casi tan pronto me vean me van a disparar así que guardamos armas y le metemos todo el turbo usamos unos árboles de cobertura y si tenemos un poquito de suerte vamos a llegar a la casita esta nos vamos a meter ahí nos vamos a hacer un campeo que la gente se va a quedar loca del campeón que le vamos a hacer quedamos 17 creo que son hay gente en la puta casa esta vamos que si hay gente tiene que haber un tipo ahí si no nadie cerraría la puerta esta si lo acabas de ver cambiando de arma justo lo veo ese es el problema de esos sitios que como no te como te dejes engañar un poquitín te la llevas puesta lo mejor es quedarse quieto el tipo ni me vio así que tampoco es que creo que seamos mucho problema por acá vamos a quedarnos por aquí quedamos 9 top 10 por lo menos no está mal top 10 en el primer fuego después de una semana no está nada mal y ha estado bastante cargadito juraría haber escuchado a alguien voy a estar un poquito pendiente es que el vehículo dejaron el vehículo demasiado cerca y obviamente se sabía que hay un tipo allá adentro o había o en algún momento hubo uno porque nadie dejó un carro tan cerca pero ese carro puede ser nuestra salvación si es que tiene gas si tiene gasolina puede ser nuestra salvación ese carro en caso de que cerrara muy para allá quedamos 8 con vida ok tenemos gente todavía para ese lado y yo no tengo ningún problema con eso por mi mejor todavía este es cargador rápido y ampliado pues nos vamos a quedar con esta arma ya que les digo cierra para mi porfa dame un favorcito puérdate bonito conmigo ok podríamos dar la vuelta por acá el vehículo está casi destruido ese vamos a dar la vuelta por acá y nos vamos a parar para acá y si tenemos suerte y soy un buen conductor no deberíamos tener ningún problema para venir por acá aquí nos vamos a parar coño quizás me debía ver para un poquito mejor hay un tipo allá adentro de seguro vamos con suerte podemos pararnos por aquí aquí estamos mucho mejor para cubrirnos o eso creo yo ok hay disparos por allá en ese carro en esa cosita hay un tipo así que tenemos una granada que si llegamos a ir podemos tirarle una por la ventana si no me ha visto si él no me ha visto si logro pegarme sin que me vea podemos tirarle una granada y hacerle pasar un mal día ¿no? y aquí estoy bastante bien quedamos 7 con suerte este video va a pesar un montón pero bueno vamos a parar la grabación aquí chicos disculpen que haya parado la grabación pero es que si se llega a ir la luz espero que no ya estamos en un top 7 así que por lo menos tengo una partida que subir son 26 minutos así que espero que no se vaya la luz y espero que la internet se mantenga no me salga un retraso de red ahora porque estaría fuerte probablemente lo que haga es que elimine la parte del retraso de red que fue el principio y lo ponga un poquito más corte un poquito para evitar eso porque es que si no esa casa está en la misma medio de la zona así que es un buen sitio quedamos 7 ese tipo allá adentro hay un tipo así que lo más que podría hacer sería si no acercarme un poco vamos a tumbarnos aquí no me quiero quedar quieto a ver si cierra si cierra para la casa voy a matar al tipo no, no cerró para la casa de hecho cerró para para esta casa de acá así que el que tenga esa casa gana prácticamente podríamos intentar hacer un rusheo a lo yomo loco eso es un tipo allá al frente parado no me joda no ok tenemos problemas con eso allá arriba hay gente no me preocupa demasiado tendría que tener una puntería bestial para pegarme un tiro así a toda velocidad y ese tipo que hace no me ha visto que puto soy quedamos cuatro digo he matado cuatro no está mal el problema es que rompí la puerta y eso sí que es un problema serio es que soy un morón no sé por qué tenía esto en automático vamos a tomarnos todos los que podamos de esto quedamos seis puede ser vamos a tomarnos un par de estos cosa de que si cualquier cosa tengo que correr pues corro con toda la fuerza del mundo vamos a ver bueno cinco muertos quedamos cinco quedamos cinco con vida bien vamos a meterle un poquito esto no pasa nada tuviste que cubrirte estás en la B estás detrás del árbol cubriendo curándote tú también así que con suerte ok tenemos ese por ahí está cubierto detrás del árbol para atrás no tengo nadie y tengo que correr la zona que es para allá te acabo de ver te acabo de pillar pero te acabo de pillar pero feo feo estás aquí atrás mierda tenía el arma porque pongo el arma así si lo tenía que poner en automático top 4 bueno no estuvo nada mal para hacer una partida bastante decente 30 minutitos de partida una partida bastante bastante buena así que nada chicos espero que les haya gustado ya saben que si les gustó les pueden dar like comentar suscribirse y hasta el próximo video adiós